Tras las fuertes lluvias que soporta Zamora Chinchipe, se provocó ayer a las 6 de la tarde un gran derrumbe en el kilómetro 27 de la vía Zamora Loja, a la altura de la estación científica San Francisco, lo que dejó incomunicada la provincia. Nosotros llegamos a las 8 de la noche y ahí había estado tapado totalmente. Yo soy de allá de la parroquia de Valladolid, del cantón Palanda. Nos afecta mucho, pero ¿qué podemos hacer? Así es la naturaleza. Al mismo tiempo es por la descuida del ser humano porque no cuidamos la naturaleza y no, como ustedes ven, esta parte de acá arriba no está sequestrada. Este es el preciso momento en que parte de la montaña cae y obstaculiza aún más el paso y dificulta el trabajo de la maquinaria del municipio y del Cuerpo de Ingenieros del Ejército, que está limpiando la vía para que los cientos de vehículos puedan transitar. Estamos tratando de hacer la forma lo mejor para que puedan circular los vehículos. Pedirle a las autoridades que ya declaren emergencia, esta provincia también, que la situación este invierno es muy fuerte. Algunos comerciantes que transportan los productos a Moraloja están preocupados, ya que al no saber cuándo habrá paso, sus productos se están dañando, lo que les representa una gran pérdida. Yuca, plátano, guayaba que tenemos aquí en el carro. ¿Eso se les daña? Sí, pues eso ya, no sé qué hora estaremos pasando. No solamente este derrumbe, hubo muchos derrumbes más que pudieron los pasajeros limpiarlos la noche, a partir de las 7 de la noche. En la provincia de Zamora, Chinchipe, Sandra Machuca, Ecuador TV, su televisión pública.